Cada año en el mes de junio, desde 1974, el municipio de Ginebra en el Valle del Cauca es escenario del evento más importante de música dina colombiana, el Festival Nacional del Mono Núñez. Allí se reúnen los compositores e intérpretes más grandes y virtuosos de este género musical, por lo que es considerada una importante plataforma de lanzamiento de artistas a nivel internacional.